Muy buenas noches. La verdad es que, claro, uno se pone a mirar y se da cuenta de cómo en esto hemos también ido creciendo, hemos ido evolucionando. Y esto lo puede también, nos lo puede confirmar nuestra próxima invitada, que es Ángela Navarro, de la Fundación Ángela Navarro. Ángela, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta llamada. Vamos, faltaría más. Mira, estábamos hablando con el doctor Antonio de la Fuente, ¿verdad? Y estábamos hablando de la importancia hoy en día, pues, por ejemplo, de una reconstrucción, ¿verdad?, a partir de un cáncer de mama. Justo en vuestra fundación, una de las cosas en la que ya hay mucho tiempo, pues, haciendo hincapié, es esa forma de intentar paliar el impacto estético y psicológico que conlleva, por ejemplo, el cáncer. Y con ello estáis luchando y la verdad es que, pues, cada vez más gente apoyándoos, ¿no? Pues, bueno, pues sí, la verdad que sí. Sobre todo, lo que más me importaba era hacer unos protocolos de autoestima en todos los procesos que para mí es el antes, el durante y el después. Y a Dios gracias, pues, bueno, es un trabajo que ha sido muy difícil para nosotros porque lo desconocíamos y lo hemos ido aprendiendo con el paso a paso del paciente y la ayuda, por supuesto, de psicólogos, oncólogos, dermatólogos, enfermería y todo el medio de salud que están reconociendo por fin que cuando te ves bien te sientes mejor y la autoestima del paciente, pues, no tiene nada que ver cuando recuperas la imagen. Sí, son muchos años. Tú, Ángela, eres pionera y sabemos todo lo que has luchado. Yo no sé si con todos los apoyos que necesitas. Mira, he estado absolutamente, mira, yo siempre lo digo, pero no lo digo por, no sé, suena como quiero quedar bien con vosotros, no. Este proyecto nace de una periodista, me lo he cargado entero porque no he podido separarme de él, viendo que realmente toda mi experiencia profesional podía ser muy útil en este proyecto y ayudaba mucho. He estado sola, absolutamente sola en el proyecto, quiere decir que no he sabido pedir ayudas y ahora mismo estoy agobiada, muy agobiada dentro de la fundación. Pues primero porque, a Dios gracias, el proyecto se está reconociendo tanto en la formación que estamos dando a nivel europeo, pues no hay a tres cursos de formación de estética aplicada a la salud y a 19, a 25 hospitales de la Comunidad de Madrid a enfermería. Pero ahora están los pacientes en el paro, estoy con adolescentes, el niño Jesús, y la demanda que tenemos es impresionante. Y no puedo cubrirla, por supuesto, no puedo llegar hasta ahora. Todavía el centro de Goya no tiene letrero, te quiero decir, que lo que hemos estado es formándonos, que es mi gran preocupación. Ya que tienes la oportunidad aquí en la noche de COPE, de comentar las vías, cómo se podría colaborar con esta fundación, la Fundación Ángela Navarro. Pues bueno, a mí se me ha ocurrido hace tres semanas, no hace, me parece que hace un mes, para no mentir, que inicié unas jornadas de puertas abiertas en la fundación, donde un día, pues todo el equipo trabajábamos gratis por 50 euros para ayudar, pero eso es insuficiente por completo. He intentado todo y ahora he intentado, por favor, hacer socios por 5 euros al mes para que podamos ir cubriendo todo lo que se nos está pidiendo. Necesito socios, por favor, no sé cómo pedirlo. He puesto 5 euros al mes, no es nada, pero hay mucha gente que sí le será muy importante. Sobre todo hay que tener en cuenta toda esta gente que no tiene medios, que ya sufre un cáncer con todo lo que ello conlleva y el hecho de verse un poco mejor también le ayuda en esta recuperación. Mirad, yo estoy, por supuesto que en todos los sectores, te quiero decir, pero en adolescentes que estoy conociendo este último año a padres en el paro con un problema de una niña o un niño de 15 o 14 años, con este problema, pues mirad, el precio mínimo es 1.200 euros cubrir. Porque a mí me gustaría también transmitir que no estamos hablando de ponerte una peluca, hay muchas tiendas para ponerte una peluca. Lo que estamos hablando de cubrir es el deterioro general del paciente oncológico. La salud está ahí al 100%. Entonces, aparte de ponerte guapa y no disfrazarte, estamos hablando de los cuidados de la piel, los cuidados de las uñas, los cuidados que tienen ayuda psicológica, en fin, todo el servicio integral que se da. Estamos hablando de vida, Ángela, y ya está, sabes, si es que no tienes eso, o sea, no hay que andar tampoco justificando muchas más cosas. Yo sé que muchas veces pensamos en este caso que son los políticos los que nos tienen que, pues eso, que al final salvar la vida. Y no, de verdad, que normalmente los políticos van simplemente a cortarla, que bienvenido sea, pero bueno, que van a cortar la cintita y quedar bien y la fotografía, pero que verdaderamente que somos nosotros los que también tenemos que aportar y salvar, por lo menos acercarnos a los que hay a nuestro alrededor y como muy bien dices, a lo mejor imagínate con esos 5 euros al mes lo que se puede estar aportando y la cantidad de sonrisas que se puede estar, por ejemplo, sacando, ¿no? En una persona de una edad tan joven. Y además, yo, por ejemplo, en estos 14 años os puedo decir que la investigación a mí me parece un 10, lo que ha conseguido. Entonces, ¿qué pasa a día de hoy? Un paciente vive y vive muy con una calidad de vida estupenda en el tratamiento. ¿Y qué pasa? No puede salir de su casa. No puede seguir trabajando. Y luego hablemos. ¿Sabes qué pasa? Que yo me enfrento a una sociedad general. Te quiero decir, yo no estoy hablando del cáncer de mamá. Yo estoy hablando de cualquier cáncer. Que sí, que sí. Que cubrimos el deterioro. Entonces, por favor, ayúdanos. Mira, he sabido ser independiente. Tú hablas de políticos. Yo no quiero hablar. No, mejor no. Bueno, esto, mi trabajo ha sido, lo último que he hecho es 17 comunidades. Esto lo conoce todo el mundo a nivel oficial. Entonces, a mí no he sabido, seguro que no he sabido pedir ayudas. Hasta ahora no. Pero ahora mismo estoy hablando del ser humano, del que me encuentro cada día, del que yo toco. De las familias que me dicen que llega una madre y no puede cubrir ese deterioro. Entonces, pongo ejemplos tremendos. De Tomelloso, que es donde soy yo, me viene una familia donde ya el esfuerzo de venir a Madrid está siendo tremendo. Es decir, vamos, yo no me estoy inventando nada. Me he encontrado con un proyecto donde la sociedad tiene grandes dificultades para pagarlo. Tantos casos, de verdad, Ángela, tu labor es maravillosa. Ángela Navarro, de la Fundación Ángela Navarro. Bueno, pues como decíamos, tenéis una página web, me imagino, para que la gente se ponga en contacto con nosotros. Recuérdanoslo, con vosotros, perdón, recuérdanoslo. Es info arroba angelanavarro.net. Vale. Y, bueno, a vosotros os voy a dar un premio un día. Tendré que hacer un homenaje a la presa. El premio es estar contigo. Eso es. Nos consideramos permeadísimos. No, yo he llorado mucho cuando Ana Muñoz, que es periodista, fue la que me metió en esto. Y, desde luego, habéis sido mis únicos compañeros de viaje y hablo de todos los medios de comunicación. Muy bien, Ángela. Y muchas gracias, señores. Muchas gracias porque me siento muy ayudada. A ti por lo que haces tú y tu fundación. O sea, que venga, un beso, Ángela. No me olvidéis. No, claro que no. O sea, ¿cómo vamos a olvidar a una persona tan entrañable y tan luchadora, verdad, que Ángela Navarro? Bueno, vamos. Gracias, Ángela.